Importante también tener en cuenta que hace una regulación del equilibrio ácido-base. Ya estuvimos viendo la importancia del pH en el organismo. Si el pH sube o baja más de lo debido, implica muerte. El qué tipo de muerte ya depende. Porque obviamente si nosotros tenemos un medio muy ácido, eso ya implica y está más relacionado al tema de tumores, cáncer, etc. Pero cuando ya es muy alcalino también hay hongos, bacterias que en medios alcalinos se propagan y es bestial. Entonces siempre hay que tener cierto equilibrio en ese pH. Entonces, la glutamina es capaz de disociar el amoníaco en los riñones. Entonces ya veremos que si falta glutamina, ¿qué va a pasar? Que va a faltar disociación de amoníaco. ¿Y qué va a pasar? Que va a haber mucho amoníaco. Y el amoníaco es tóxico. Entonces, la glutamina es capaz de disociarla en los riñones. Favorece la eliminación del ácido. Y mantiene el tema bicarbonato. Que es el bicarbonato beneficioso. Entonces, todo esto contribuye a que se puedan producir células cutáneas nuevas, se retrasa el envejecimiento. Claro, me ha podido decir, oye, pero lo del envejecimiento no eran los antioxidantes. Que dijimos en las conferencias sobre los antioxidantes, la vitamina A, la vitamina C, la vitamina E, la vitamina D. Que en esta evolución que hemos hecho de la nutrición, de la cultura, nivel de alimentación, etc. Hemos cometido el error de encasillar un nutriente a un problema. Lo hablábamos con el tema de la vitamina E, la vitamina A. La vitamina A la asociamos a los ojos. Y parece que para los ojos solo existe la vitamina A. Cuando vimos que no, la vitamina E también es importante. Otros nutrientes. Entonces, con esto, con esto pasa exactamente lo mismo. Para mejorar la piel y digamos hacer una edad, como dirían los ingleses, anti-aging, anti-envejecimiento, no solo de antioxidantes vive el hombre. Entonces, muchos aminoácidos nos van a ayudar también a controlar eso. Ahora bien, volvemos a decir, para ciertas cosas hay nutrientes más importantes que otros. Por eso, aunque la vitamina E sea importante en los ojos, no hay que dejar de lado la vitamina A. La vitamina A es más en ese aspecto. La vitamina A es más en ese aspecto.